Museo deまjata a la cena de la santa cuando ese dinero es tuyo, ay mía, a clavarse un figurín de la mano del pecho. Que sabe el reír, todo es soberano, que encima que tiene un poco al tanque de la calle, siempre corta a mí, no hay mucho que pueda pasar, lo que está allí, lo que está allá. Tú me entiendes lo que tienes y aunque yo vivas, yo me coño también lo suyo. A la cena de la mañana con lleno gente, cogemos esto en la calle, ayacente, egemonizados pasan previamente, sufre de tomar tiempo a la procesión, con la venta allí con nosotros, con el final a la secundia interminente. Oe, que te indignas de cómo llevan a ese tipo, crucificado medio del puto con todo el tremendo. aunque hicieran por esos cargadores, hacer el sacrificio que hace mi amigo, pero es lo mismo cargar a la sentencia, o la luz y el agua que cargan por mí. que te indignas de cómo llevan a ese tipo, que te indignas de cómo llevan a ese tipo, que te indignas de cómo llevan a ese tipo. que te indignas de cómo llevan a ese tipo, que te indignas de cómo llevan a ese tipo, que te indignas de cómo llevan a ese tipo. El Señor de la cruz sabe lo que yo siento, dejar un tenso, de cómo tenso, hacer el tenso. Yo siempre estoy deseando que pase pronto el carnaval, de cómo llevan a ese tipo, y al igual para que por todo nadie pueda expienso. Yo por eso... ¡Oye!